La soledad de las calles, la inexistente protección de las autoridades y la escasez de luz mercurial, el silencio imperante, el miedo y el peligro que acecha a cada paso, lo único que nunca falla y siempre acompaña todas las noches a miles de mujeres juarenses cuando regresan de sus trabajos hacia sus casas. Eran en punto de las 12 de la noche con un minuto del jueves 30 de mayo del 2013, lejos de los reflectores y de los auditorios públicos y por el contrario, justo sobre el camino en el que madres, esposas e hijas de la colonia Riberas del Bravo recorrieron en vida por última vez, fue también el lugar donde María Antonieta Pérez Reyes, candidata de Acción Nacional a la Alcaldía de Ciudad Juárez, consideró como el lugar más importante para el arranque de su campaña. Iniciamos campaña de esta particular y significativa manera porque es imposible empezar, celebrando y derrochando millones, como si intentáramos ignorar la realidad lastimosa para muchos juarenses, pero incómoda para nuestros gobernantes. La inseguridad y la falta de transporte digno son deudas históricas que nos golpean, pero ningún sector tan vulnerable como la valiente mujer juarense que trabaja en la maquiladora. Ese juar es frívolo y de pirotecnia que nuestros gobernantes construyen. Para muchas de ellas, de estas mujeres, es insultante cuando prácticamente tiene que jugarse la vida en lo que debería ser un simple retorno a casa. Hace tan solo unos días, una joven de 22 años, empleada de maquiladora, vivió en carne propia la peor tragedia que un ser humano puede enfrentar. En la lejana colonia Granjas Unidas, violentada de todas las formas posibles en que un ser humano puede ser violentado, estuvo a punto de perder la vida. María Antonieta continuaba con su recorrido, a lo cual la ahora exdiputada federal se hallaría comunicando su gran compromiso como mujer, como ciudadana y como político para que las mujeres trabajadoras de la frontera tengan una vida digna, de acuerdo a su esfuerzo inmenso, con el que Juárez se sostiene económicamente. De esta forma, María Antonieta, en compañía del resto de los candidatos de acción nacional en el municipio, cercanos y reunidos hombro con hombro, de cara a la cruenta realidad que persiste para una gran cantidad de juarenses, aclaró que al llegar a la alcaldía, el objetivo primordial será recuperar Juárez para los juarenses. Estoy segura, estoy segura de que si las hijas de nuestros gobernantes o de nuestros encumbrados secretarios de gobierno municipal o estatal tuvieran que vivir a diario esta experiencia, el problema de transporte inseguro y la falta de vigilancia en nuestra ciudad se hubiera resuelto hace muchos, muchos años. Los que estamos en política no podemos pretender administrar una ciudad como Ciudad Juárez ignorando las más adversas realidades que vive el más humilde de nuestros ciudadanos en esta comunidad. Desde aquí, desde esta apartada región de Juárez, mi compromiso y el de mis compañeros candidatos de que trabajaremos sin descanso desde nuestras trincheras para cerrar cada vez más la brecha de desigualdad y de violencia que nos lastima a todos. Mi compromiso sin descanso para que estas deudas sociales desde mi gobierno municipal sean saldadas. Nuestra primera actividad de campaña es hacer el mismo recorrido que en solitario mujeres cada noche deben de llevar a cabo con la angustia de que tal vez un día no lleguen vivas a sus hogares. Nuestro compromiso por recuperar Juárez para los juarenses. Buenos días y gracias por acompañarnos.